Tienes que ser probado como se prueba el oro, primero por el fuego Y tienes que luchar, también tienes que orar, para que Satanás no te vaya a derrotar Dios dijo en su palabra que es necesario pasar por duras pruebas Ser fiel hasta la muerte, pelea la batalla, que Dios está contigo donde quiera que tú vayas El diablo está vencido y la victoria es nuestra Oh gloria, aleluya, cuán grande es nuestro Dios Si Dios es con nosotros, quien contra nosotros, si nada de este mundo me apartará de Dios Oh gloria, aleluya, cuán grande es nuestro Dios Cristo es mi roca eterna, también mi pronto auxilio en las tribulaciones A Él sea la gloria, también toda victoria, por su infinito amor y su misericordia El diablo está vencido y la victoria es nuestra Oh gloria, aleluya, cuán grande es nuestro Dios Si Dios es con nosotros, quien contra nosotros, si Dios es con nosotros, quien contra nosotros Y nada de este mundo me apartará de Dios El diablo está vencido y la victoria es nuestra Oh gloria, aleluya, cuán grande es nuestro Dios Si Dios es con nosotros, quien contra nosotros, si nada de este mundo me apartará de Dios Oh gloria, aleluya, cuán grande es nuestro Dios ¡Gracias!